Detrás, detrás tuyo, detrás tuyo en la escalera Luego te subes hasta tubería ¿Vale? Y de aquí saltas a la escalera Y subes ya, ¿vale? No, Magichi Magichi Pero, hombre Y así, chicos, es como No se debe subir uno ¿Eso no es un tiburón? Le voy a buscar Le voy a buscar, Aroya Y vigilas, que no venga nadie Sí, igual, sí Sí, en un momento Es que no se ve nada Es que por mucho que vaya No me he caído, soy bobo, soy bobo, Aroya Me he resbalado La típica, tío Me he resbalado, no he saltado, eh O sea, no he llegado a saltar Bajo, bajo, bajo Pero ¿por qué no se aseguráis? Ya, ya, porque me he resbalado, me he resbalado Estaba mirando solo a ver si lo podía hacer o no Y he pillado igual por imbécil, la verdad Te voy a engañar Yo voy a pasar más encima Se te ha caído el agua Ya, se me habrá caído, sí Estoy jodido Ah, no, 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 no No, la tengo aquí No sé por qué Estúpido, la verdad Momento estúpido Momento estúpido, la verdad Se resbaló No, coño, que me he resbalado Me refiero a que no he llegado a saltar, ¿sabes? En plan, simplemente me... Que soy gilipollas, ¿vale? Es que está lloviendo, claro Es que la... La puta barandilla estaba mojada, tío Y eso resbala que flipas Una pista de hielo Estúpido, estúpido totalmente Y lo pensé Además, lo típico de que lo piensas Dices, esto no es buena idea Y aún así lo haces, ¿sabes? Sube, marine Ni un compañero atrás El alfa ha llegado Gracias, brother Tío, pensaba que estabais en la planta de arriba Y ya me he visto solo y digo Qué liada Yo no voy a hablar Porque me he caído de arriba Y me ha tenido que revivir a roya Por hacer la típica, la del salto, Jorge ¡Bien! Menos mal que te has caído Jesucristo, quería que no me cayese Yo no voy a decir nada No tengo nada que decir Solo puede inflar nuestra roya ahora Ahora, ahora me olvidé No te preocupes Yo creo que no, ¿eh? Porque estoy yo Yo soy como un invitado, ¿sabes? Ya, sí Si estuviera yo solo me caería Me caería una fina Sí, sí Hombre, estás tú Me debes una Porque te hubiese caído una Este parkour siempre me sale bien No me lo creo No, no Bueno, ya da igual Es que te juro Te juro que resbala Que parece que resbala Con la puta lluvia De verdad Parece que resbala Con la lluvia De verdad Te lo juro Me cago en mis muertos Sí No me cago en mis muertos No me cago en mis muertos